La figura de Urano, el cielo, encarnaba dentro de la mitología clásica el impulso fecundante primario de la naturaleza. De acuerdo con el mito cosmogónico descrito por el poeta griego Hesíodo en su teoconía, Urano era hijo de Gea, la tierra, nacida a su vez del caos original. Posteriormente, Urano, personificación del elemento masculino, se unió a su madre, el elemento femenino, y ambos se engendraron a los titanes, los cíclopes y los hecatonquiros o centímanos. Urano, que temía a sus hijos, mantenía siempre cubierta a Gea para evitar que saliera de su vientre. Pero uno de los titanes, Cronos, el Saturno romano, instigado por su madre, lo castró con una hoz y asumió el trono del universo. Las gotas de sangre vertidas por Urano sobre la tierra dieron origen a los gigantes, las eriñas y las milíades, en tanto que los genitales cayeron al mar y formaron una espuma de la que nacería la diosa del amor, Afrodita. El mito de Urano posee una evidente connotación simbólica pues Cronos, al castrarlo, detuvo su incontenible fuerza generadora y separó al cielo de la tierra, lo que permitió que el mundo adquiriera una forma ordenada. La inexistencia de culto a Urano en la Grecia clásica y el hecho de que según el relato mítico sus hijos, los titanes, fueran luego derrotados por los dioses olímpicos, parecen indicar que en su origen era una divinidad prehelénica asociada a los ritos agrarios y quizá de ascendencia oriental, pues su historia resulta muy similar a la leyenda hitita de Cumarvi. En Roma fue identificado con Caelo. Gracias por ver el video.